Música Este es discusión digital Música Nuestro propósito principal es mostrarle a la gente que la tecnología es necesaria, que saber manejar el internet es necesario y que asimismo es la mayor herramienta de conocimiento y que abre miles de posibilidades académicas y laborales. Este es nuestro objetivo, darles el primer paso a estas personas que le pierdan el miedo y ser digamos la entidad y ser el evento que les dé la oportunidad de comenzar una vida en el mundo digital. Música Nosotros recibimos público de todo tipo, principalmente recibimos niños de bajos recursos, niños que por condiciones socioeconómicas no han tenido la oportunidad de estar en contacto permanente con un computador. Tenemos también adultos mayores, adultos y padres de familia que no son familiarizados con el uso de la tecnología. Generalmente ellos vienen, salen muy contentos porque es una oportunidad digamos muy bonita, muy entretenida y sobre todo en comunidad con todas las personas que ellos conocen, con las organizaciones en las que trabajan, vienen juntos a vivir una experiencia de tecnología, una experiencia de conocimiento y pues generalmente salen muy satisfechos y siempre les extendemos la oportunidad para que vuelvan en años posteriores a que sigamos trabajando con ellos. Música Nosotros creemos que la inclusión digital para las poblaciones más vulnerables es muy significativa en cuanto a que se les brinda conocimiento, se les brinda oportunidad de que conozcan cosas que estas poblaciones en circunstancias normales no van a poder hacer. Digamos, es de todos conocido que por intermedio de la tecnología podemos investigar, podemos aprender, podemos conocer sitios del mundo, turísticos, etc. Y es muy importante que todos estos niños empiecen a involucrarse en la parte tecnológica, empiecen a tener esa cultura tecnológica y pues que bueno que se abran espacios como estos de Campus Party para que ellos puedan acceder a todos esos servicios. Música Es deber de todos nosotros evangelizar, hacer uso de las TIC, involucrar a todas las personas, a todas nuestras comunidades para que utilicen las TIC y pues de antemano un agradecimiento muy especial al Campus Party por abrir todos estos espacios para que la gente que pocas veces accede a la tecnología pues vengan y conozcan y se vayan involucrando y de esa parte, de esa forma todos nos convertimos en evangelizadores digitales. Estamos en la inclusión digital. Música 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 Música